hola hola bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este su canal mi nombre es juni valenzuela y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo vídeo bueno pues en esta ocasión vamos a estar haciendo un aretito muy sencillito es un aretito de un aguacatito y este lo estoy haciendo porque nuestra amiga de este canal Inés Aguirre Mendoza me lo pidió me lo sugirió y bueno Inés este pues aquí está espero que te guste te animes a realizarlo y pues vamos a empezar con la lista de materiales ok bueno vamos a estar bueno yo voy a estar utilizando mostacilla el número 11 0 y voy a estar utilizando estos tres colores estoy estoy utilizando un verde un poco más subido en esta ocasión estoy utilizando este que es como como con brillos cristalino pero con brillos pero es un verde fuerte también estoy utilizando un verde que asemeja al color que va en la parte de adentro del aguacate y obviamente estoy utilizando el color negro para hacer el huesito del aguacate pero si ustedes quieren pueden utilizar un color café que que ese sería lo más conveniente porque el color del huesito del aguacate es café pero en esta ocasión yo voy a utilizar negro porque no tengo color café bueno este también voy a estar utilizando un ganchito para arete en esta ocasión voy a estar utilizando estos que te que están viendo aquí estos están muy fáciles de colocar también miren se abren así y luego ya se colocan el aretito ok bueno también voy a estar utilizando este hilo de la marca videlón es de la serie wildfire es en color negro y es de punto 15 milímetros ok muy bien también voy a estar utilizando una aguja mostecillera este es del número 11 no se crean que es curva está así porque ya la ha usado un bastantito y en ella voy a estar colocando del hilo que les mostré un metro y 10 centímetros ok bueno también vamos a tener a la mano unas tijeritas para cortar nuestros sobrantes de hilo vamos a tener unos alicates a la mano en capara en caso de que se va a empezar vamos a tomar dos mostacillas del color verde fuerte y dos mostacillas del color verde claro y lo vamos a llevar hasta casi el final del trabajo de esta manera muy bien entonces ya que lo tenemos así nos vamos a regresar hacia la parte de arriba por solamente por las dos mostacillas verdes fuerte vamos a formar lo que será un cuadrito de esta manera así nos tiene que estar quedando y nos vamos a regresar por las dos mostacillas verde claro hacia la parte de abajo para continuar colocando a nuestros mostacillas nuestra siguiente hilera mostacillas de esta manera así ok así nos tiene que estar quedando muy bien voy a volver a tomar dos mostacillas del color verde claro mi hilo está saliendo hacia la parte de abajo de las mostacillas entonces me voy a colocar de arriba hacia abajo de esta manera y me voy a regresar hacia la parte de arriba por esas dos mostacillas que acabo de colocar muy bien a continuación voy a colocar dos mostacillas va a tomar dos mostacillas negras y mi hilo está saliendo hacia la parte de arriba entonces ahora me toca colocarme de abajo hacia arriba de esta manera aquí tengo mis dos mostacillas negras y voy de arriba de abajo hacia arriba de esta manera así y me voy a regresar por esas dos mostacillas hacia la parte de abajo así ok muy bien entonces vuelvo a tomar dos mostacillas del color negro y las voy a colocar mi hilo está saliendo hacia la parte de abajo las voy a colocar de arriba hacia abajo de esta manera y me voy a regresar por esas dos mostacillas que acabo de colocar hacia la parte de arriba así me tiene que estar quedando vuelvo a tomar dos mostacillas negras y voy a hacer lo mismo me lo estás haciendo hacia arriba entonces de abajo hacia arriba es como las voy a colocar es como las voy a colocar y me regreso hacia la parte de abajo por esas dos mostacillas que acabo de colocar vuelvo a tomar dos mostacillas negras y las voy a colocar en sentido contrario de como sale mi hilo o sea que ahora voy de arriba hacia abajo y me regreso por esas dos mostacillas hacia la parte de arriba nuevamente vuelvo a tomar dos mostacillas del color negro y ahora las voy a colocar de abajo hacia arriba y me regreso hacia la parte de abajo por esas dos mostacillas muy bien entonces a continuación voy a tomar dos mostacillas del color verde claro aquí coloqué cinco negras entonces ahora tengo que colocar dos verdes claro y una verde fuerte ok entonces vamos a hacerlo y aquí nos vemos cuando ya tengan el trabajito la estilera terminada muy bien entonces aquí ya voy a colocar las dos verde fuerte y mi aguja está saliendo o mi hilo está saliendo hacia la parte de abajo entonces me toca colocar de arriba hacia abajo y como venimos haciendo nos vamos a regresar hacia la parte de arriba por estas dos mostacillas que acabamos de colocar de esta manera muy bien aquí vamos a dar vuelta a nuestro trabajo y aquí vamos a comenzar con nuestra siguiente hilera muy bien para empezar esta hilera vamos a tomar dos mostacillas verde fuerte y dos mostacillas verde claro y esas las vamos a pasar por la segunda unión aquí está la primera nos vamos a pasar por la segunda unión de esta manera siempre la primera hilera y la segunda son las más difíciles de acomodar pero ya después de la tercera ya cuando empezamos nuestra tercera fila ya es más fácil nos vamos a regresar hacia la parte de arriba por las mostacillas verde claro de esta manera y le voy a dar una vuelta por las que quedaron en la orilla que son las verde fuerte y luego nos vamos a subir por estas verde claro otra vez hacia la parte de arriba estamos haciendo como un círculo con el hilo y esto es nada más con el propósito de acomodar nuestras mostacillas de esta manera que nos queden así parejitas entonces voy a tomar nuevamente dos mostacillas del color verde claro y las voy a colocar por la siguiente unión que sería esta que está aquí de esta manera y me voy a regresar hacia la parte de arriba por esas mismas mostacillas que acabo de colocar de esta manera a continuación vamos a tomar una mostacilla verde claro y una mostacilla negra y la vamos a colocar por la siguiente unión que sería esta que está aquí y nos regresamos por esas dos mostacillas hacia la parte de arriba a continuación a continuación vamos a tomar dos mostacillas negras perdón y las vamos a colocar por la siguiente unión que sería esta que está aquí y nos vamos a colocar por esas dos mostacillas que acabamos de colocar hacia la parte de arriba de esta manera nuevamente vamos a tomar dos mostacillas que es del color negro y las vamos a colocar por la siguiente unión que sería esta que está aquí y nos vamos a regresar por esas dos mismas mostacillas hacia la parte de arriba así a continuación vamos a tomar una mostacilla verde claro y una negra y la vamos a colocar por la siguiente unión que sería esta que está aquí ok y nos regresamos por esas dos mostacillas hacia la parte de arriba de esta manera ok muy bien a continuación vamos a colocar dos verdes dos verdes dos verdes claro dos verdes claro y luego dos verdes fuertes ok muy bien entonces aquí ya para terminar vamos a tomar dos mostacillas de color verde para terminar esta hilera y las vamos a pasar por nuestra última unión que tenemos aquí que sería esta que está aquí pasamos nuestras mostacillas y nos regresamos por esas dos mostacillas hacia la parte de arriba de esta manera muy bien entonces vamos a dar vuelta a nuestro trabajo y aquí vamos a comenzar con nuestra siguiente unión aquí siempre vamos a empezar con dos verdes subidos y dos verdes claros y las vamos a colocar por la siguiente unión y esta parte ya vamos a colocar puras mostacillas verdes hasta la última unión vamos a puras mostacillas verdes claro y hasta la última unión vamos a colocar mostacillas dos mostacillas verdes subido ok y vamos a seguir haciendo todo lo mismo hasta tener cuatro mostacillas en la parte de arriba cuatro mostacillas del color verde cuatro hileras de mostacilla verde claro en la parte de arriba ok muy bien ahora ya vamos a estar colocando pura mostacilla verde claro entonces yo voy a hacer esto en cámara rápida pero ustedes pueden pueden este ponerlo en cámara lenta para que le puedan entender un poco mejor y si no pues si ustedes ya tienen una idea de cómo hacerlo vamos a hacerlo y aquí nos vemos cuando tengamos tres mostacillas verdes en la parte de arriba gracias Gracias. 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 Vamos a hacer lo mismo. Para cerrar ya nuestro arete de la parte de arriba vamos a tomar una verde subido y una verde claro y vamos a hacer lo mismo no nos vamos a pasar por la primera unión sino no por la segunda, por esta unión, ok, por aquí nos vamos a pasar y vamos a hacer lo mismo, nos vamos a regresar por la mostacilla verde hacia la parte de arriba y vamos a dar una vuelta por la mostacilla verde oscuro que queda en la parte de la orilla y nos volvemos a regresar hacia la parte de arriba por esa misma mostacilla verde claro, ok, por esta, ok, de esta manera, vamos a volver a tomar otra mostacilla color verde claro y esa la vamos a colocar por la siguiente unión que sería esta que está aquí, muy bien, así, y nos regresamos hacia la parte de arriba por esa misma mostacilla, por último, vamos a tomar una mostacilla color verde oscuro y la vamos a colocar por la última unión que sería esta que está aquí, por aquí la vamos a colocar y nos vamos a subir hasta la, hacia la parte de arriba por esa misma mostacilla, ok, de esta manera, así, muy bien, entonces aquí estamos saliendo por la parte de arriba de esta mostacilla verde, vamos a tomar dos mostacillas mostacillas y vamos a tomar nuestro ganchito del arete, verdad, o sea, no importa, yo nomás ahorita se los estoy presentando así para que vean cómo, cómo es lo que tenemos que acomodar, ok, vamos a colocar dos mostacillas verde, nuestro ganchito para arete y dos mostacillas verdes más, ok, entonces de aquí nos vamos a pasar de esta orilla a la siguiente orilla, que sería esta que está aquí y me voy a pasar por dos mostacillas que serían las dos verdes que me quedan aquí a la orilla, por estas dos por aquí me voy a estar pasando, ok, entonces, aquí ya estaría cerrando la parte de arriba de mi arete, ok, y nos quedaría de esta manera, así nos estaría quedando nuestro aretito ya, la parte de arriba ya nos estaría quedando terminada, ok, entonces lo que voy a hacer yo es que voy a reforzar mi arete en la parte de arriba y después me voy a pasar por todas las mostacillas hasta llegar a esta parte de acá, ok, muy bien, entonces aquí yo ya reforcé mi aretito, donde está mi ganchito y me bajé hasta salir a esta orilla, a la última mostacilla verde que tenemos aquí, no importa de qué lado salgan, lo importante es que salgan en la parte de abajo, pueden salir aquí o pueden salir acá, ok, muy bien, entonces aquí voy a tomar, ya, ya estoy saliendo como les dije en la parte de acá de abajo, mi lo ya está aquí en esta parte, voy a tomar 33 mostacillas verdes, son 33 y las voy a llevar hasta el final del trabajo y mi aguja la voy a colocar en el otro extremo, por donde está saliendo este hilo que dejamos aquí, me voy a subir por dos mostacillas solamente, por estas dos que están aquí, ok, entonces nos vamos a subir para formar un tipo de arquito o una U aquí, ok, entonces ahora me voy a pasar a las siguientes dos mostacillas que serían estas dos verdes claras que están aquí y me voy a regresar hacia la parte de abajo para colocar las siguientes mostacillas, ok, así, así me tiene que estar quedando, vamos a tratar de que no nos quede muy tenso ni muy aguado, nos tiene que quedar de tal manera que se mire solamente así holgadito, ok, que no quede muy tensado pero que no quede muy aguado tampoco, ok, muy bien, para el siguiente flequito estoy tomando 25 mostacillas del color verde, pero les quiero hacer un comentario, ok, por ejemplo, esta mostacilla verde claro a comparación de la mostacilla verde oscuro que estoy utilizando está un poco más dispareja, entonces yo aquí tengo que calcular que me quede esta verde clara por de por adentro de lo que es la mostacilla verde oscuro, ok, entonces a lo mejor a ustedes les va a pasar lo mismo, no precisamente van a tener que colocar las 25 mostacillas, entonces, entonces este tal vez tengan que colocar un poco menos de mostacillas o tal vez tengan que colocar más mostacillas, ustedes tienen que mordir este las mostacillas en la parte de su arete para que les quede bien, posiblemente ustedes si su mostacilla está más chiquita, entonces van a necesitar colocar una o dos mostacillas más o si su mostacilla es más grande posiblemente van a tener que quitar mostacillas, por eso les digo aquí yo puse 33, aquí estoy colocando 25 pero como les digo no es una regla, no quiere decir que todas las mostacillas quedan perfectamente igual, todas las mostacillas vienen en medidas un poco diferentes aún la calibrada, entonces ustedes tienen que ideárselas o colocarlas para ver si le tienen que quitar o le tienen que agregar, ok, entonces ya que coloque mis mostacillas en el otro extremo, mi aguja por el otro extremo me voy a regresar por las siguientes dos para colocar las siguientes mostacillas, la siguiente hilera de mostacillas la siguiente es el siguiente flequito ok, entonces me voy a bajar y lo voy a dejar, miren se fijan, así me tiene que estar quedando adentro de la verde así, ok muy bien, para mi siguiente flequito estoy tomando 20 mostacillas del color verde clarito y las voy a llevar también hasta pegarlas ahí donde está saliendo mi hilo de esta mostacilla y estas las voy a colocar en el siguiente extremo por las siguientes por las dos mostacillas verdes que me quedan aquí en seguir las mostacillas negras, ok entonces me voy a colocar por estas dos, por aquí, ok, por aquí las voy a colocar y voy a jalar y miren, me tienen que quedar también así adentrito de la otra de la otra, de la otra hilera de mostacillas que acabamos de colocar, ok, de esta manera así nos tienen que estar quedando muy bien, ya que subimos por estas dos mostacillas verdes nos vamos a bajar por las dos mostacillas negras de enseguida para continuar o para colocar más bien nuestro siguiente fleco, ok muy bien, en esta hilera, en este flequito estoy colocando 16 mostacillas negras y voy a hacer lo mismo, lo voy a llevar hasta el final donde comienzan las mostacillas negras y estas las voy a colocar en el siguiente extremo por las dos mostacillas negras primeras que tenemos aquí que serían estas dos, ok por aquí las vamos a colocar entonces nos vamos a bajar por las siguientes dos mostacillas negras para colocar nuestro siguiente flequito ok así de esta manera entonces ahí les recomiendo que ustedes vayan midiendo cuantas mostacillas van a colocar o cuantas mostacillas tienen que quitar, ok muy bien en este flequito voy a estar colocando 11 mostacillas del color negro también las voy a llevar hasta el final pegaditas a las mostacillas negras de donde estamos saliendo y me voy a ir a la otra orilla y me voy a subir por estas dos mostacillas negras que están aquí ok, por estas dos y aquí aquí necesito utilizar mis pinzitas porque ya se me atoró mi trabajo y entonces me tiene que estar quedando así ok así y me voy a bajar por las siguientes dos mostacillas que son estas que quedan aquí en el medio hacia la parte de abajo bien de esta manera, ok así muy bien en este último flequito voy a tomar cuatro mostacillas negras y también las voy a llevar hasta el final miren si se fijan aquí quedan perfectamente mis cuatro mostacillas no necesito ni quitar ni agregar a eso me estaba refiriendo cuando les estaba comentando de que los flequitos los tienen que medir no precisamente van a colocar las mismas mostacillas que yo estoy colocando yo les estoy diciendo los números de mostacillas que yo estoy utilizando pero posiblemente ustedes les vayan a resultar que la misma cantidad de mostacillas les va a quedar su arete o tal vez vayan a agregar o vayan a quitar alguna mostacilla ok entonces tengo mis cuatro mostacillas aquí voy a brincar la última mostacilla y me voy a regresar por todas las demás incluyendo por las dos mostacillas donde empezamos nuestro flequito ok de esta manera así y así ya nos está quedando nuestro aretito terminado de esta manera ok entonces ya lo que nos queda hacer es pasar nuestro hilo por algunas mostacillas cortar y quemar ok igual vamos a cortar este hilo que dejamos al principio y lo vamos a quemar también y bueno pues así es como quedan nuestros aretitos ya terminados el día de hoy muy rápidos muy fáciles de hacer y pues a la vez muy bonitos verdad bueno pues Inés Aguirre Mendoza yo espero que te haya gustado este proyecto así como a cada uno de ustedes y se animen a realizarlos espero que les hayan gustado si les gustó este proyecto y aún no se han suscrito al canal yo los invito a suscribirse darle like y compartir por mi parte esto ha sido todo el día de hoy nos vemos en un próximo vídeo y que Dios me los bendiga a todos adiós y hasta pronto